El otro día que estábamos haciendo en el programa, en cabina, quiero decir, la cata de Duque de Alba, me quedé, de Gran Duque de Alba, me quedé con ganas de probar, de evaluar, de medir el Gran Duque de Alba Extraol, el especial que se está lanzando ahora en México. Es el de Etiqueta Azul, es un brandy muy especial de la zona del sur de España, donde se producen muchos de los brandys, los jereces. Y justo platicaba yo con Paola Medina, Medina Sheldon, quien es la enóloga de la bodega, y ayer que, y cuando fui a la cena que ofrecieron en el jazo y que comentamos ese día, pues no me quedó más que volver a repetir la invitación para que ahora sí te voy a dar tiempo, Paola, de bailar. No, no. Por cierto, ¿cómo se llamaba el artista que querías que metiéramos? ¿Cuál me dijiste ayer? Miguel Poveda. Poveda, aquí ya lo están preparando para que en un momento puedas hacer, por eso está la cámara aquí, para que te vean en eliguarran.tv. Pues que pongan bulerías, ¿eh? Bulerías de Jerez. Bulerías de Jerez, vamos a oír en un momento, de Poveda. Y, ¿por dónde empezamos? ¿Por bulerías o por el brandy? Yo necesito animarme con un brandy. Pues mira, traes tres botellas. Nada más dime cuáles traes y cómo vamos a probar nada más uno. Bueno, pues tenemos Gran Duque de Alba, que lo catamos el lunes pasado. Tenemos Gran Duque de Alba, Equijo, que es el lanzamiento que realizamos ayer. Y Gran Duque de Alba, Oro, que es nuestra joya. Lo que pasa es que hoy nos vamos a centrar en Gran Duque de Alba, Equijo. Bueno, Gran Duque de Alba, Equijo, es el fruto de una selección de brandys de Gran Duque de Alba y Gran Duque de Alba, Oro. El sistema que tenemos en Jerez es de soleras y de criaderas. Pues nosotros hemos cogido botas seleccionadas de Gran Duque de Alba y Gran Duque de Alba, Oro. Con este sistema de soleras y criaderas, lo que hemos hecho es, aparte de seleccionar ese brandy, envejecerlo en botas que previamente han sido envinadas con Pedro Jiménez. Y el resultado que hemos tenido es este brandy, Equijo, Gran Duque de Alba, que tiene una vejez media de unos 15 años. Que para nosotros la verdad es que es muy especial y la aceptación de momento está siendo bastante positiva. ¿Cuánto tanto más dulce y más explosivo en el aroma es este branduque de Alba, azul, azul en su etiqueta, que el anterior? Pues la principal diferencia es el Pedro Jiménez, que bañaba esas botas. Si en el branduque de Alba tenemos una gama de frutos secos, de cáscara de almendras, de vainillas, en este caso se complica más la cosa. O sea, tenemos una paleta de aromas muy amplia, porque aquí se redondea, aparte de con otros frutos, o sea, con ciruelas, los duraznos que tenéis aquí, regalices, tofes, caramelos... Al mismo tiempo en boca, si quieres lo probamos, también se aprecia. ¿Lo probamos y nos lo acabamos o nada más lo probamos? Pues yo primero un poquito para saber qué es lo que vamos a encontrar. Para omedecer labios, a ver. O sea, me había olvidado que estaba la cámara, me había olvidado la cámara. Aparte de la gran paleta de aromas, o sea, yo noto muchísimas, ¿no? Más variantes, como he comentado también, cáscaras de naranja... Es lo que tú decís, cáscaras de naranja y mandarinas. Sí, sí. Y ya en el paso largo, 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 largo al final, la toronja. Sí, sí, sí. Aparte de tener todos esos aromas, es más complejo y también es muy diferente la entrada en boca. O sea, diferencia... Es más suave entrando a boca. Es más suave porque es más untuoso, es más aterciopelado, baña más la boca, o sea, los laterales, la lengua, el paso... Es como si te bañara, ¿no? Al mismo tiempo se saliva... ¿Te han bañado con brandy? Estoy esperando. No, bueno. Cierren la puerta, por favor. Vas a quedar como... Si te vayas con este brandy, vas a quedar como un tartatán, porque tiene este sabor a manzana. Pero estoy esperando para que llegue aquí todo el brandy que hace falta. ¡Ah, yo, claro! Qué bueno que aclaras ante la cámara. Hombre, por supuesto. No te puedes roger. Por supuesto, hombre, claro. Pensé que estaba esperando que yo no pensaste lo mismo, Cristóbal. Me andaste a calor. Fíjate que es muy fácil este brandy. No es agresivo a la boca, no te enmudece, no te duerme la boca, aunque se siente alto contenido en alcohol. Estamos por arriba de los 35, ¿sí es correcto? Estamos a 40. 40, no se vuelve astringente, por el contrario, corre fácilmente. Sí te deja estos sabores de manzana, ya hablando en serio, como si fuera la manzana que se utiliza en un strudel. Sí, asada. Asada, cocida con canelas. Es muy especiado. Muy especiado. Te puede dar lejos de canela, lejos de comino, romero. Es siempre en nado de todos los especiados también que aporta también la madera. O sea, todo esto no es solo la materia prima, o sea, las holandas, el duque de Alba, el Pedro Jiménez. También hay un aporte de madera y de envejecimiento que es el responsable de toda esa complejidad de los especiados. Y antes de que se nos olvide la música, ¿cómo dijimos su llamado? Miguel Poveda. Se llama Trasbambalinos, ¿no? Ya te dije. Pasado. Sudando, con calor. Ay, Dios, ya no pasa nada. Pero si estás acostumbrada. Se me va a hacer que se me está levantando. Ahí va, ahí va. Vámonos. Ay, que te escucho. Venga, vao. Y así se vendimia en Jerez. Pone la música en la mañana, yo creo, ¿no? Me lo imagino. O ya en la noche, al apardecer. Muy bien. Soy Andy Warman. Noticias e Informe Vial. Y volvemos a 88.9 Noticias. Información que sirve.